Ah, pero trato de eso, de entrenar lo que se pueda. Y bueno, apoyen a las páginas, si van a comprar algo, apoyen al Producto Nacional, que en este momento los necesitan mucho. ¿Qué es? No, 3-3-4-2 a la B de casa, es mi hermano, yo soy de la... No sé la verdad que habla. Que vamos a tener fe en Dios, que Dios bendiga a ti y a todos. Gracias. Un saludo para Miriam Romero. Saludos a Chile, saludos a Chile, a sus amigas, se te cogen un montón de mediciones. Saludos a Mujer Pícara, saludos a Prostoy, y a ese crack. Saludos, amor, para Junior, que dice que eres un crack. Saludos a Junior. Obvio, eres un crack. Te ponés ahí para hacerte el guapo, ¿no? Ahora, Luis Reyes, claro, sigue en Liga de Puerto Viejo. Hola de Puerto Viejo, Ian Carlos. Saludos para mi amigo. Zapatito, ¿no? Ahora vamos a colocar filtros. No sé cómo se colocan filtros. Me embellece muchísimo. Bueno. A ver. Ya mandé. ¿Por qué me insultan? Saludos a Chile, ya mandé Chile. Un hijo de ustedes salió hermoso. Saludos de Quito. Tengo mucha fe en esta cuarentena que estoy en la situación. Se pasan necesidades, sí. Se pasan muchas necesidades. A ver. ¿Qué es? A ver las solicitudes que hay. A ver. Bueno Saludos para todas las personas Y ya me voy a despedir Ah, sí, es verdad Conche, tomar una palabra de pica ya Chao